Hay una choza que da al estanque. Allí verás el centro de la aldea. Que no te vean. Está aquí. Espera hasta que se vaya. Si no, me temo que hará en paradillas con tus amigos. Quiero que quede claro que cualquiera, cualquiera que ayude a esos salvajes a salir de aquí, acabará como estos desgraciados. ¿Me habéis entendido bien? ¡Tú! ¡Corre! ¿Ves a un tipo con rayos rojas? ¡Eso es lo que pasa! ¡Divertido! Exacto, Ester. Ve allí y sácale. ¿Estás loco? Tiene el albarán de transporte que te llevará junto a Oliver Carwell. Estará encriptado, pero yo lo descifraré si me mandas una foto. ¡Oh, mierda, orla! Debo salvar a ese tipo. Vale, Jason. ¡En marcha! Debo salvar a ese tipo. ¡Ener이다! ¡Enerda! Recúren voltar a esse tipo. ¡Erre! ¡Gracias! Vale, Jason, en marcha. Seguro que veo las minas si voy despacio. Seguro que veo. Vale, bien despacito. Seguro que veo. 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 Vale, sígueme. Tenemos que cruzar el campo. Sígueme. ¿De dónde tiraron las minas? Debemos llegar al pueblo. No te voy a ir. No te voy a ir. No te separes. No te separes. ¡Ayuda, joder, 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 joder. No te voy a ir. ¡Me han dado! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, sube la colina! ¡Me muevo! ¡Vas a morir aquí fuera, filipollas! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Voy a por los documentos! ¡Tú vigila! ¡Cabrones! ¡Me han robado! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Cúbreme mientras busco! ¡Te voy a matar con mi... ¡Rápido! ¡No encuentro los documentos! ¡Manténlos ocupados! ¡Papá! ¡Sigo buscando! ¡Lo han tirado todo por el suelo! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Me tengo ya! ¡Bondeo! ¡Oh, mis cosas! ¡Qué desastre! ¡Protégeme! ¡Los sigo buscando! ¡Mira por esos capullos de la casa! ¡Mantadlos! ¡No está aquí! ¡Joder! ¡Sacrindillad a ese hijo de perra! ¡Encontradlo! ¡No lo debéis escapar como la última vez! ¡Cierto está cubierto! ¡Escondeos! ¡No lo he encontrado! ¡Tengo una bala con tu nombre en esa! ¡Dio! ¡Dio! ¡Eh! ¡No! ¡Me lanzo contra él! ¡Ah! ¡Pasa con la fe del dolor! ¡Detrás de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dio! ¡Me... Ven aquí. Aquí está. Encontré el albarán de transporte. Genial. Por fin. Le sacaré una foto para Willis. ¿Te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos. Llevan a Oliver por la vieja carretera. Aquí tienes las coordenadas. Bien, voy para allá. Llevan a Oliver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!